Yo no sé ustedes, pero a mí me parece una vergüenza que Internet esté lleno de imbéciles haciendo chistecitos de lo que está pasando en la isla esta... Vamos, que no entiendo por qué se tienen que reír de la desgracia de los demás. Bastante pena tiene ya la pobre Estefanía que quiere serle fiel a su novio Tristopher y no puede. Hay algo más triste que eso. Y el pobre Tristopher, que está más enamorado que Mario Bacquerizo, no hace nada más llevarse disgusto, se lleva más disgusto que la reina emérita. Por cierto, mi lavadora tiene mejores programas que Telecinco. ¡Dios guardes! ¿Qué tal es? Bienvenidos a un nuevo y breve desinformativo semanal irrefutable. Semana del 27 de septiembre al 3 de octubre. Y empezamos el resumen en Lituania, donde un hombre es operado de urgencia y descubren más de un kilo de clavos en su estómago. Al parecer, el hombre los ingirió en sustitución del alcohol. Vamos, que no se sabe todavía la marca del Boca. ¿La Organización Mundial de la Salud tendrá catalogados los clavos como estupefacientes? Porque, vamos, eso, droga blanda, ya te digo yo que no es. Y de Lituania nos vamos al Reino Unido de su graciosa majestad, que ahora, después de haberse salido de la Unión Europea, empieza a escasear la comida en los supermercados, también la gasolina en las estaciones de servicio. El otro día, dos peleándose en una gasolinera por pasar primero, ¿no? Que digo yo que eso, mejor que resolverlo a puñetazo, se arregla con una cerveza, ¿no? Ah, no, que con la cerveza pasa lo mismo que con la comida y con la gasolina. Y terminamos el repaso de esta semana con la madre de Cristiano Ronaldo, que le aconseja a su hijo que no se case con Georgina, porque dice que lo que quiere es su dinerito. Pues Georgina mega rica como su novio no será, pero vamos, que tiesa precisamente no está. Se ve que desde que está Cristiano Ronaldo con ella, el muchacho está mucho menos madrero, y claro, la madre ha sacado las uñas. Que vamos, que la Georgina no está tiesa. Tieso yo. Aunque estar tieso, ya te digo yo que también tiene sus ventajas. Ser pobre y feo te garantiza que nadie te querrá ni por tu dinero ni por tu físico. Y si además eres gilipollas, ya estamos hablando de amor puro. Y antes de irme, os quiero dejar con una duda que tengo, a ver si podéis ayudarme. Y es esta. Si un maya se desmaya, ¿sigue siendo maya? ¡Suscríbete al canal!